Ha pasado muchos siglos Y sigo esperando en la nada Esperando la situación indicada Para regresar al mundo Y convertirme en ser humano Para cambiar mi nombre Y cambiar mi estado Recibo una misión Cambiar la dirección Mediante destrucción Frenar tu diversión Asesino serial Chape lo espiritual Asesino serial Camuflajeando empresas Caricias, sexo y amor artificial Siglo XX terminando Y apenas voy llegando Inyectando dolor En las drogas me voy refugiando Yo ofrezco prevención Mas nunca solución Encuentro encarnación En la prostitución En la prostitución Asesino serial Chape lo espiritual Asesino serial Camuflajeando en besos Caricias, sexo y amor artificial Asesino serial Asesino serial Asesino serial Chape lo espiritual Asesino serial Camuflajeando en besos Caricias, sexo y amor artificial Camuflajeando en besos Camuflajeando en besos Caricias, sexo y amor artificial Camuflajeando en besos Caricias, sexo y selección natural